Hola, mi nombre es Leonardo Sakanashi, discípulo directo de Masasumi Sakanashi Shikam. Soy Jin Todan Aikikai de Aikido, pertenezco al Centro de Fusión del Aikido, de la cual soy director general. Y en este video vamos a ver algunas técnicas básicas del arte comercial. Muchas gracias. Gracias por ver el video.